Bien, este tema se titula Heart of Madness and God. Mi nombre es Fernando Bocadillo y lo voy a interpretar para vos. Te escuchamos, Fernando. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heart of Madness Heart of Madness and God Heart of Madness Heart of Madness Heart of Madness and God ¡Gracias! 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 ¡Gracias!